Esta canción va dedicada a esa persona que quieres, te extrañas y que te cuida todos los días porque esa persona está en el cielo En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo te echa Para matar En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Y miro tu hogar Donde quiera que estés, esta canción es para ti Escúchala Te amo Ella era luz en la casa La flor más bella El jardín Donde juramos Amarnos Amarnos Sin saber que iba A morir A morir Y yo Donde quiera que estés, esta canción es para ti Y que me dicen que he deseado por siempre Y que me dicen que he deseado por siempre Que por qué estoy triste No No Yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No Que ni me acordaba 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 Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Te quiere No sufras más corazón Por ese amor Que nunca jamás Será tuyo Que solo ha dejado en ti Solo dolor Arráncala Olvídala Ya no te engañes Y borra esa ilusión Que está acabando contigo Por dentro Vete por otro camino Y busca otro amor Que te haga olvidar Que te haga feliz Ya no llores corazón Ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya lo Que puede dañarte Más este dolor Ya no llores corazón Que ya no es el destino Y ya no llores corazón Ya no llores corazón Ya no sufras y borra su amor Su amor Ya no pienses más ya lo que puede dañarte Más este dolor Ya no llores corazón Ya no llores corazón Y ya no llores corazón Es verdad Enamorado de ti Cuando menos esperaba No quisiera No quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor De un dolor Que aún no acaba Ya no llores corazón Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar Atrás Y olvidar esto Lo que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he casado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que querer es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Quiereme 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 Bueno, no es tarde, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir, no es por falta de amor Discúlpame, pero te quiero tanto ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos Dios, ¿dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Si te dijera Que por ti doy mi vida Que me responderías Si supieras Que siempre me estremece Tu voz angelical Si me muriera de amor Con un beso Tú me revivirías Si tan solo tú Tú me correspondieras Que yo no daría Te podría decir Tantas cosas Que no tienen sentido Contarte más de mil cosas Que no tienen valor Pero prefiero decirte Mejor lo que siento Y qué mejor Y qué mejor que lo escuches De mi corazón Si te dijera Que no respondieras Que yo no daría Eres tan dulce y tan tierna Eres una reina Eres una reina Eres todo y mucho más De lo que me imaginé Pero no sé Pero no sé Estremece tu voz angelical Si me muriera de amor Con un beso Tú me revivirías Si tan solo Tú me correspondieras Que yo no daría Si te dijera Si te dijera Si te dijera Que por ti doy mi vida Que me responderías Si supieras Que siempre me estremece Tu voz angelical Si te dijera Si me muriera Si me muriera de amor Con un beso Tú me revivirías Si tan solo Tú me correspondieras Que yo no daría Si tan solo Tú me correspondieras Que yo no daría Que yo no daría Un beso Un pasaje 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 El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo a mi ti Al que yo solía vestir a caprichos De tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo a mi ti Al que yo solía vestir a caprichos Ni tu amigo, ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu amor, ni tu bebé Ni tu perro, ni tu amor Fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre, ni tu abrido, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amor El amor, cuando es amor Escucha, vamos cumbia Si te volviste, porque tú a mi lado ya no estás Quisiera que estuvieras en mis brazos Otra vez, que ya no te fueras más Y si no quieres ver En las noches, siempre pienso en ti Sangra, mi alma, ya no aguanto Me hace falta tu amor para vivir Donde estés, no encontrarás Cariño, como este mujer Ven, ya no lastimes más A mi pobre, mi abrigido corazón A mi pobre, mi abrigido corazón Oye bien estas palabras Vida, ya no puedo ni un momento Quítate del pensamiento Porque me siento morir Cada instante de mi vida Lleva 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 El recuerdo de tu risa De tus ojos De caricia Que tienen en su mirar Como a Dios Como a Dios lo adoran ángeles Así, así Te quiero a ti Yo daré La vida entera La vida entera Daré por ti Que será de mí Lejos de tu amor Lejos de tu amor Porque a donde voy Solo pienso en ti Tanto corazón La dejaste ir Y de tu amor Mi vida no lo niegues Sé que tú la quieres Mi vida no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Si tú la tienes De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Jota Records En realidad Solo quería felicitar Te ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Y de que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como Obedecer Y olvídate De mí Te escribo Una vez más No sé Si guarde la carta La vuelvo a romper Cariño Te empiezo a extrañar Y tú Si no estás conmigo Con quien estarás Es mi castigo De tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila Encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato No me quieres ver Tú con él Como fruta servida En el cuarto Manzana con miel Que disfrutes Sus ratos El sabor de tu piel Tú con él Tú 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 con él Música Buscando en el despal, un cassette sin grabar Me encontré sin querer, tu fotografía dedicada atrás Con un corazón, con tu frase más bella Para ti con amor, y no pude evitar Una lágrima, que cayó por mi cara Y al abrir la ventana, se voló Viento, tu que puedes volar si la ves Dile que, no he podido olvidarla Dile, que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Me buscó ir a ver su fotografía Yo nací para amarla Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando Tengo el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiereme, convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame, contágiate del calor Que me está brotando Mírame, quiereme, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Mírame, quiereme, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme La pura candela En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna, en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro, muy adentro Estoy enamorado Y voy ilusionado Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón No sé, serán tus ojos O tu boca O tu pelo No sé, será lo terso de tus manos O tu cuerpo Tal vez, será el color De tu mirada O tu aliento Será que yo te tengo atrapada En mis sueños En mis sueños Estoy enamorado Y voy apasionado De todas esas cosas Que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado Y voy ilusionado Por este amor profundo Que me ha hecho en este mundo El más feliz Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no Que no, que no Y digo que no Vida La pura candela No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Cariño Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Estás en mi vida Pero no lo sabes Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Y el saludo cordial Para Maleni Saludos Morena No sé que te estoy haciendo daño Estoy matándote de pena Ay, morena, pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Ay, morena, cuando te abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morena, perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no Ay, es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla, no voy a olvidarla Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Oreja, oreja Y esa es la guitarra de Luis Alberto Monroy Y esa es la guitarra de Luis Alberto Monroy Acariciando tu mejilla rosada, siento tu respiración acelerada Beso tu frente y tu callada, 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 callada Miro tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tú, callada, 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 callada Toda mi vida se hace corrida frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú Callada, 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 callada La pura candela Escúchame mujer, lo que te quiero decir Eres lo único en mi vida, yo sin ti no sé qué haría Como así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones, no Porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que por ti yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento si te digo Siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco e ilusionado el corazón, hablo deprisa Tienes más belleza en tu mirar, hermosa niña Pero en tus adentros se quedó Alma de niña Alma de niña, yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña, yo te quise dar Un manantial para tu rosa Alma de niña, cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña, cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor es otra cosa Saben, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánico Un milusos cualquiera Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista Un día me abordó un muchacho Y me dijo Hey chofer Písale al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Párese por favor Voy a llevar flores para mi amor Y fui manejando Y él comprando Lindas flores Seguí Sí, sí, sí Panejando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león Que llevaba yo de pasajero Regresó convertido En el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer Dale otra vez Me equivoqué Esta calle no es Y le pregunté Dígame en qué lugar Y me respondió Le guste aquí Vaya sin preguntar Y fui Manejando Y él llorando Con sus flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él tirando Lindas flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él llorando Con sus flores La pura candela La pura candela Música Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa, como mariposa blanca y tan bella como una flor. Pero el tiempo ya pasó, y no creí lastimar, y decía que me quería, y yo reía por locura. Y sucedió, sucedió, el niño tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Música Pero el tiempo ya pasó, y no creí lastimar, y decía que me quería, y yo reía por locura. Y sucedió, sucedió, el niño tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Música 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 ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Mientras que yo en mi desilusión me estoy muriendo de amor ¡Doni! En una casa vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella va a matar En el jardín veo su cara En toda la casa Y con su voz Miro su punto en la tía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo tu pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Me esperará Y que me dicen que te vas Que te marchas en mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Hablar así Y que fácil es Pensar por mí Qué fácil para que va a partir Y que fácil para que va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Perdóname No haber podido patina Que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veía Perdóname, era imposible presentir No pude valenciar, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico Palabras, que no iba a pensar de ti Y que no iba a pensar de mi Y tanto tiempo que perdimos Ahora voy a desquitar todo ese amor Que lo tuvimos escondidos Que no iba a pensar de ti Y que no iba a pensar de mi Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Si no dijeras que lo había pensado que estaba escrito y siempre lo esperé Desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Me suéllame por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, sólo tú Llegaste tú, sólo tú Y tu risa despertó mi alma Como un flordeón de mil fragas Ya se quiva creciendo en mi jardín Llegaste tú, sólo tú Como canto en la madrugada Como lágrima en honor amada Con un lucido en mi piel Llegaste tú, sólo tú Llegaste tú La que con su risa quebra mi razón En mil pedazos La que con su voz me llama el corazón Enamorado La que me ha robado el alma con su gran amor sincero Yo que vivo abrazado su fiel cuando la quiero Pienso en ella sin placer de dormir Es con ella que quiero despertar Como me acostumbraba a llevarla junto a mí Eres tú mi amor El sueño que no hay que despertar Eres tú mi amor La flor que yo quisiera robar Eres tú mi amor Las ganas que no se han de acabar Las caricias que me hicieron quedar Enamorado Y un saludo para... Sonano Primo Nunca Nuevamente el amor Ha togado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra bella ilusión a mi vida regresa Repiquete al de campanas en el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente ha robado mis sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Y tú siempre serás mi pequeño amor Enciendirse tú le llámate mi fuego A un bragano entre caricias su mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Mi amor nació Se quebró mi voz Se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como estás tú Que tal si tú Nananana Y tú Y yo Volvemos a Nananana A ser Igual Que ayer los dos Nananana Y con calor Ella dirá Nananana Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelva a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que Volvamos a empezar Como estás tú Tú Que tal si tú Nananana Y tú Y yo Volvemos a Nananana A ser Igual Que ayer los dos Nananana Y con Calor Ella dirá Nananana Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú Nananana Y tú Y yo Volvemos a Nananana A ser Igual 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 Que ayer los dos Nananana Y con Calor Ella dirá Nananana Vivo solo por tu amor Liberación 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 Como si sueña Un príncipe azul Mil y una noches Te he visto llorar Miles de veces Por el suspirar Y aunque hoy te lo es Te vuelvas a negar Vamos Si si eso te invito a bailar Ven 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 Pensa y baila conmigo Este Vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven 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 Pensa y baila conmigo Este Vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Aunque no he visto de seda ni tul Y aunque tu sueño es un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Y de una noche te he visto llorar Miles de veces por el suspirar Y aunque hoy te lo es Te vuelvas a negar Vamos Si si eso te invito a bailar Ven 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 Pensa y baila conmigo Este Vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven 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 Pensa y baila conmigo Este Vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Chiquis Y ya llegó Algo del grupazo de liberación Eso es la pura candela Y por todos los hermanos de raza Carolina Negrazo Estados Unidos Todos Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Tu nobreza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento Siento rabia Siento rabia Siento rabia Hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro Sin estar seguro De mis propios sentimientos No debí de hacerlo y me busqué En el desconcierto de mi ser Y de nuevo Y de nuevo acuérdate Perdón por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 He vuelto a caer En los brazos de la mujer En los brazos de la mujer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 ¡Gracias! 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 No sé que pienses así, y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás No te olvida un poco, destruye y dejas y que cambiarás O la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás No te olvida un poco, destruye y dejas y que cambiarás O la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás No te olvida un poco, destruye y dejas y que cambiarás No te olvida un poco, destruye y dejas y que cambiarás No te olvida un poco, destruye y dejas y que cambiarás No te olvida un poco, destruye y que cambiarás No te olvida un poco, destruye y que cambiarás No te olvida un poco, destruye y que cambiarás No te olvida un poco, destruye y que cambiarás Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo con tu traición Que tú, solo tú, vives sin mí Qué difícil es vivir sin mí Reconozco que eres parte Qué difícil es vivir sin ti Si alguna vez te quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente es mi que soy querido No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensaría en cañar ¿A quién me enseñó a querer llamar? Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más, puedo decir Que sin ti no sé fingir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi noción Volver a comenzar Todo lo pasado Todo lo pasado Me cargó hacia atrás Me tire con todo el alma Dame una oportunidad Le dije, morena Tienes las cenas para abrir Ella es la mujer más bonita del este Esta tuya no tengo solo cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Hola Por esa mujer me voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Ay, 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 es amor Y damos sus lágrimas a salir Y a nuestros amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todo me llama Al que todo me llama Anciano Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo de acabado Por estar pensando en ti Había una vez Una pareja Que se amaba Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente A otra mujer A otra mujer A otra mujer Aún así se adoraba Aún así se adoraba Aún así se adoraba Sabe Dios Todo ha quedado Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Le diría la verdad Me dejó algo que Dios me dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Pero con ese entrego No hagas solo Sin un amor Ella sola Soy la que yo Arrepentida Y llorando Por su error Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que la habían perdido Yo solo he meditado Que el amor Como hace mucho Que no hacía conmigo Me miraba con pena Hasta regresar Y el debo locamente Como ayer Recuerda que la luna En su cuarto Y te acariciándole la cara Cuando era más felices Estaban juntos Y ahora otro sueño No se para Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes tú Miénteme No me importa Creeré lo que digas tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras tú No lloraré Quizás sí Quizás no Escribiré Quizás sí Quizás no Miénteme No me importa Creeré lo que digas tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras tú ¡Gracias! 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 Fui tu gran amor Toco tu voz en el amanecer Siento un cañero de tu ayer De ti Vuelve y mi hogar Mi juventud, mi soledad De tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tu sonrisa Y ahora otro A mi lugar Otro a verme junto a ti De ti Si no hay Por aprender Que yo te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Te he prometido Que te voy a olvidar ¿Cuánto has tenido? Yo te supe dar Si solo he herido Oh, 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 oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu caprichón Si yo sé Que sabes A quién querés No podrás No podrás Ser feliz O ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor No podrás Seguís Música olvidar hasta decirme, antes de irte, piénsalo bien. Me tienes en un puño corazón, no sé si tengo la culpa o la razón, lo que sé es que te quiero y que te quiero, que más me lo ofrece, que más te da, regálame tu amor una vez más, que más te da, regálame una noche que no olvide jamás, que más te da, regálame un beso al despertar, que más te da, que más te da, regálame tu amor una vez más, que más te da, regálame una noche que no olvide jamás, que más te da, regálame un beso al despertar, que más te da, que más te da, que más te da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu boquilla se chocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar, comprenderías porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento, entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar. Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti, y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras, eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar, cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar. Es que mi pobre corazón se vuelve loco y son latidos por ti, quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón me pide gritos, gritos juntos en mi voz, quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios. ¡Juntinos! Muy juntitos Soy bohemiano, muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de infelicidad. Ay, nada como luchar con honra de deshonestidad. Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad. Por eso vive el amor, viva esta vida que el Creador nos dio. Que no aprende el error, hombre, la mía es un gran vencedor. Que vive el amor, vive el amor, vive el amor, vive la Gordiva, la grandeza que hay a nuestro alrededor. Por favor Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada, solo que se ausenta Déjame saber por Dios que ya te has olvidado Porque soy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de a pronto, no hay nada de abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda asimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y me doy de cuando Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y me doy de cuando Música No entiendo tanta violencia de aquellos pobres porque tanta indiferencia Que tristes son las noticias Y que pocas en los niños son las caricias Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así Siempre caminar Eres tú mi hermano, hijo de un mismo Dios Por ti Es este cantar Música 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 Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejaste tan solo Me dejaste tan solo Solo recordando Aquellos momentos Música Que hoy tanto añoro Música Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Yo solo puedo una fantasía fugaz, soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás Aquella dulce fantasía terminó, yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Yo solo puedo una fantasía fugaz, soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás Aquella dulce fantasía terminó, yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Te sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Te sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando No puedo evitarlo, pero estoy extrañando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor. La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dicen que me olvide de su amor, que a tu estilo fue un sueño y que ese sueño terminó. Es mi carta y yo le pido que perdone mi error de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¡Suscríbete! 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 No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate mis brazos y cañados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Amor sin palabras, un cariño sin secretos